El día de hoy, chicos, vamos a ver estos tres libros que hice en mi canal de YouTube. Ah, este es nuevo. Chicos, acá estoy poniendo mis libros en esta caja. Pero bueno, vamos a empezar con el de Digital Circus 2. Entonces, váyanse. Dale, empecemos. Sí, acá creo que me acuerdo en mi canal de YouTube que acá le díamos toda la comida, púo. Acá, púo. Y se la come. Ya lo vieron, chicos. Pero bueno, vamos a la siguiente página. Enderpen. Sí, acá es. Vamos a ver acá. Siete. Digo, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Casi los toca el sol. Tres. Uno, dos, tres. Vamos. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Dale, dale. Le falta uno, le falta uno, le falta uno. Uno. Listo. Y ganó. Entonces, vamos a la siguiente maldita página. Pero bueno. Acá está Orzman. Va bailando, pero de repente. Bueno, chicos. Destruyó. Destruyó. Destruí. Destruyó. A... A... A Gomi-U. Igual que en la película. La película, la serie. Entonces, vamos a armarlo. Acá. 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 Enderpen. Acá. Listo. Ah, falta una mitad de la cabeza. Vamos acá. Bien. Arándano. Dígame acá. Sí. Bien. Acá. Bien. Bien. Ahora vamos acá. Ponemos. Ponemos, chicos. Ponemos esto. Ahora ponemos esto. Acá. Bien. Ahora le ponemos esto. Y queda nuestro... Conmigo. Aunque se perdieron algunas piezas. Pero vamos a la siguiente página. Y a la última. Digo. No. Queremos... El fantasma quiere encontrar... El fantasma quiere encontrar... A su... A su... A su... Mascota. Y... Bueno. Vamos a encontrar una llave. A ver. Acá está. No. No. Acá no está. Y lo único que queda es esto. Sí. Vamos. Bueno. Vamos a abrir esto. Vamos. Está la mascotita. Bye. Bueno, chicos. Acá vamos a la siguiente página. Bueno, no se preocupen. Porque esta es la última. Pero no es eso todavía. Acá hay más libros que hacer. Digo, que hacer. Que podemos jugar. Entonces, esperen para el final. Si te gustó el libro de Digital Circus 2, voy a hacer la parte 3. Y si quieren ver solamente este... Ah. Perdón. Para los que amenagó mi U. Pero bye. Disfrutó. Pero bueno. Este libro lo pueden ver en mi canal de YouTube. Que se llama Leoncito Sánchez. Vamos a ponerlo en mi colección. Acá. 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 Es todo derecho para una tabla. Ay. Sí. Acá. Bien. Acá. 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 Vamos bien. Ahora. Ay, Dios. Se me mueve. Pero vamos bien. Vamos con el libro de... No, vamos con este. Ya sé que este está medio coso, medio feo. Pero bueno, vamos a ver. Acá se destruí a hielo. Acá me salió mal. Pero bueno. Bien, chicos. Me salió feo. Pero bueno. Bien, chicos. A destruir todo. Vamos a guardarlo todo. Es feísimo el libro, pero bueno. Lo hice con mucho miedo. Vamos a curar. Bueno. Vamos a operarlo. Porque le duele la panza y no sé qué se comía y no sé. Pero bueno. Vamos a hacer así. Ya. Bien. Ya abrimos. Tiene a gris. No sé por qué. Lo vamos a sacar. Lo vamos a cerrar. Le vamos a hacer esto. Y le vamos a poner una curita. Bueno. Ahora vamos a hacer una carrera. Siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Está re cerca del final. Ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Para. Una. Ocho. Le falta una, le lo voy. Tres. Una, dos, tres. Ganos y am. Pero bueno. Ojalá que le guste. Este. Este. Esto no lo pueden ver en mi canal. Pero sí en este video. Ahora lo vamos a poner en mi colección. Ahora vamos con el libro de Fedevisión. Que se dice en mi canal de YouTube. A ver acá. Hay que vestir a alguien. Creo que. Vamos acá. Bien. Vamos a hacer este. Por acá. Por acá. Listo. Así nos queda esta página. Ah. Pará, 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 pará. Bien. Muy bien. Ahora. Vamos a esta página. Que también este libro lo pueden ver en mi canal de YouTube. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, chicos. Ya destruimos todo. Acá que se come todo, Fede. Se pone rojo. Chicle picante. Por favor, comételo. Ahora le vamos a poner chocolate y una almendra, pero es picante. Se puso rojo, en serio. Un poquito rojo. Pero no se ve tanto el rojo. Toma agua. Listo. Ya se recupera como Fedevisión. Como tiene que ser pájaro. Acá no puedo grabar esta página porque no encontré las piezas. Entonces, vamos acá. Vamos a ver. Eh, pará, que tengo que traer a Fede. Vamos bien. Ahora. Ya. Cinco. Pará. Seis. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Dos. Una, dos. Digo. Una, dos. Acá se lo toca, eh. Tres. Una, dos. Y tres. Listo. Pasamos, chicos. Para que esto lo pongo acá. Enter. Acá. Listo. Y así. No te somes, Fede. Bien. Y así como los queda este libro. Ah, era sorpresa. Bueno, chicos. Y ganamos. Pero los payasos de la Deep Web se van a vengar. Pero eso es para el segundo capítulo, chicos. Entonces, si les gustó este video con todos los libros que yo hice en mi canal de YouTube, dale like y suscríbete para que haga más libros. Bye.